Bueno, ya han pasado las tres horas, así que vamos a ver cómo va nuestra masa madre y a darle el siguiente refresco, para ya después, dentro de un rato, poder hacer nuestro pan, ¿no? Entonces, tenemos aquí la masa madre, fue de tres horas. Ahora mismo, mira, esta espumita que se forma aquí en la parte de arriba, me indica a mí, que además es poquita, que está ahora en su momento ya álgido y está empezando a pasarse un poquito, a pasarse, ¿qué quiere decir? Que la harina y el agua que le pusimos, ¿vale? Se los ha comido, se ha comido la harina muy rápido, en tres horas se la ha comido y ya se está quedando sin comida. Entonces, cuando se empieza a quedar sin comida, forma esta espumita en la parte de arriba. Pero, si hubiese mucha más espuma, ¿vale? Esa espuma es la que al final, con el tiempo, termina volviéndose el agua, esa que se separaba en nuestra masa madre, ¿no? Cuando está muy pasada. Entonces, si tuviese demasiada espuma, querría decir que va muy rápido y en menos de dos horas, o que tenemos una temperatura muy alta donde la estamos dejando y va demasiado rápido. Entonces, lo que haríamos sería ponerle un poquito de agua más fría, ¿vale? O ponerla en un sitio más fresquito, ¿vale? Porque en menos de tres horas no sería normal que tuviese mucha espuma de esta. Entonces, lo que nos vamos a fijar, para saber si se activa, ¿vale? Que ahora mismo se activa perfectamente, es la cantidad de pompitas que tiene, si lo ven, está bastante esponjosa. ¿Lo veis? Entonces, vale, y al probarla, si probamos un poquito, tenemos una acidez muy suave a yogur, vamos. Sí, incluso un poquito menos que el yogur. Yo podría hacer pan ahora mismo, ¿vale? Pero tengo muy poca masa madre y quiero tener más. Entonces, por eso la vamos a refrescar otra vez, ¿vale? Y para que sea todavía más activa. Entonces, si ahora, yo ya sé que aquí tengo 210 gramos aproximadamente, ¿vale? Porque esta mañana hicimos 70, 70 y 70. Entonces, tendríamos eso, más o menos unos 210 gramos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es poner 200 gramos de harina. O sea, su propio peso. En los 10 gramitos, pues lo dejamos ahí. Lo dejamos, lo redondeamos en 200. Ponemos 200. Y ahí ya voy a terminar con una buena cantidad ahora, dentro de unas 2 horitas, por mucho 3 horas. Una buena cantidad para poder hacer mi pan. Y bastante activa. Echamos 200 de agua. Vale. Mezclamos otra vez. Y ya lo siguiente, cuando ya terminemos aquí de mezclar, va a ser ya dentro de unas 2 horas, por mucho 3, que veamos que otra vez está así como la acabamos de ver, ¿vale? Incluso sin que haya salido esa espumita, o sea, que esté un poquito menos pasadita. Un poquito incluso menos ácida. ¿Vale? Ahí ya la usamos para hacer nuestro pan. Es importante, mira, hay otra prueba que hacen para hacer el pan y es coger una cucharada de esa masa madre, no esta, no la anterior, la que acabamos de ver. Y ponerla en un vaso con agua. Y entonces, si flota, es la prueba de flotabilidad. Si flota, les indica muchas veces a los panaderos, o al panadero casero o profesional, que ya está a punto para, ¿para qué? Para hacer pan. Pero a mí me gusta, primero, aprender a reconocerla, mirándola, y después probándola. Yo creo que lo más importante es probarla. Si la probáis, se va a ir haciendo con el punto de acidez que debe tener. Y al mirarla, la ven esponjosa, la ven que ha gasificado bien, pues ya les indica que esa masa madre ya se puede usar dentro de una receta de pan. Un poquito más fuerte. Vale. Perfecto. Tapamos. ¿Vale? Y ahora, dentro de dos horitas y media, por mucho, tres horas, empezamos ya a hacer nuestro pan. Hola, se me olvidaba explicarles algo muy importante, que voy a aprovechar para hacerlo ahora. Es, vamos a separar un poquito, ¿vale? Dentro del mismo frasco que teníamos antes. Para ese poquito es lo que vamos a mantener siempre, para poderlo, cada vez que queramos hacer pan, pues alargarlo. Con los refrescos que hemos dado hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el mismo frasco, ¿vale? Esa está acabada de mezclar, la acabamos de mezclar hace nada, ¿vale? Ya incluso se ve ahí una burbujita, pero esa burbujita es del mezclado. Voy a sacar un par de cucharadas de esta masa madre, ¿vale? Ahí, un poquito. No necesitamos más, ¿verdad? Entonces, vamos a mantenerla, vamos a mantener este poquito, ¿vale? Este poquito es el que vamos a seguir manteniendo igual que como veníamos haciendo. Bueno, yo como está recién refrescada, o sea, le acabamos de echar harina y agua, pues la voy a dejar hasta mañana ya, a temperatura ambiente. Por la mañana, antes de hacer el pan, pues le haré el refresco a esta, igual. 30 de masa madre, 30 de harina y 30 de agua. Pero esto es si esa masa, o sea, si necesitamos esta masa madre para seguir haciendo otros panes. Claro, para mantenerla siempre en el tiempo. Eso, la idea es que si yo cojo toda esa masa madre que tengo aquí en el bol, la uso, después con que me quedo, pierdo mi masa madre. Esto es para seguir haciendo masa madre durante los siguientes días. Exacto, para mantenerla ya muchísimo tiempo. La mía tiene casi ya 8 años, por lo menos. Y se mantiene así. Cada vez que la refrescamos, pues sacamos un poquito, lo guardamos. Y con ese poquito, pues lo que hago es mantenerla, que perdure. Entonces, mañana la refresco, la vamos a refrescar estos días que se van a hacer pan continuamente. Cada 12 horas y la van a tener a temperatura ambiente. Ya después, cuando vosotros queráis tenerla más tiempo inactiva, o porque no van a hacer pan todos los días, o cada 3 días, o lo que sea, pues entonces les explicaré lo que tendríamos que hacer, ¿vale? Ya utilizando el frío y todo eso, ¿vale? Pero por ahora, yo como estoy haciendo pan todos los días, lo que voy a hacer es mantenerla viva así. Cada 12 horas la refresco, ¿vale? Igual, 30 de harina, 30 de agua y 30 de masa madre. 30 de gramos. Para no tirar tanta harina, ¿no? El día que quiero hacer pan, pues saco esos 70 gramos, esos 90 gramitos, 70 gramos más o menos, que me dieron esta mañana, y lo multiplico haciendo los refrescos que estoy haciendo yo hoy, ¿vale? Pero esta por ahora es para mantenerla viva.